Hola, muy buenas. No sé si sabían que existen aplicaciones que te limpian el alcohol de suciedad y de agua. Con la suciedad no lo he probado, para ser sincero, pero con el agua sí que me funciona bastante. A mí, por lo menos, esta aplicación, Speaker Cleaner, dejaré en el enlace en la descripción del vídeo, le damos a abrir y es tan fácil como darle a un solo botón. Nos va a decir que pongamos el teléfono boca abajo y que pongamos el nivel de volumen al máximo. La aplicación empezará a emitir unos sonidos agudos que van a ser los que impulsen el agua y la suciedad. A mí, cuando se me mojaban los ortavoces, tenía que esperar un par de horas para poder escuchar bien la música. Desde que descubrí esta aplicación, pues digamos que me seca las bocinas, nada, en 10 minutos las tengo secas. Lo que hago es repetir varias veces la operación. Me imagino que en cada teléfono será diferente. Y bueno, pues con la suciedad el polvo no lo he probado. Nada más, nos saludo y hasta pronto.